Lo que hoy estamos poniendo a disposición es el plan ahora patente que entra en vigencia a partir de este momento para los municipios que quieran adherir. Ningún municipio está obligado, es una posibilidad que tienen. ¿En qué consiste? Es bastante elemental. Es aquellos que todavía no han pagado su patente, que están en mora, que den una cuota o que les toca tocar ahora pagar una cuota, hacerlo con la tarjeta de crédito, pagan, para el municipio es dinero de contado, que lo cobra a fin de mes cuando tienen que cobrar la tarjeta, y la provincia, en conjunto con el banco, financiamos 12 cuotas de esa patente. Con lo cual es una especie de plan de pago para los 180 millones de pesos que están dando vuelta en la provincia de gente que no ha pagado su camión, su auto, su motocicleta, para todas las patentes. El municipio tiene que hacer un pequeño esfuerzo del 10%, porque es 12 cuotas y un 10% de descuento. Es tratar de que la gente se ponga al día con su situación automotor y los municipios que ahora van a mantener una merma a sus ingresos con el tema del FOFESO, podamos ir compensando, ir buscando mecanismos de facilitación de pago y que los municipios sean solventes. ¡Gracias!